Acabamos de entrar en un stand, que podríamos decir un clásico dentro de los clásicos, llevamos viéndole muchísimos años, estamos hablando de la marca de óptica fotográfica y deportiva Nikon y nos encontramos con Roberto Chicharro, con quien hemos hablado en numerosas ediciones, para que nos cuente las novedades que Nikon trae a esta edición de cinegética. Sí, qué tal, buenas tardes. Mira, os quería presentar sobre todo un medidor láser que tenemos nuevo, que lo iban a presentar para la semana que viene en la feria de Ligua, lo que pasa es que no lo hemos podido adelantarlo y traerlo, es el Monarch 3000, la ventaja que tiene es que es mucho más compacto, más ligero, es mucho más luminoso que los anteriores. Mira, está a 3000 metros, una barbaridad, pero bueno, es una novedad que traemos. Y luego, en cuanto a los necránicos, tenemos la gama Monarch 8G, que ya la presentamos, me parece que llegó un poco tarde el año pasado, es una gama ya muy alta, más por encima de Monarch 7, y la ventaja que tienen esto con respecto a sus competidores, que podrían ser C y Sosgarovski, es que pesan entre 30 y 40 gramos. Entonces, a la hora de llevar los colgados todo el día, también la ligereza que se alivia el cuello, basta. Bueno, a la hora de llevar los colgados, está en dos medidas, el 8 y el 42, y bueno, por la gama. Además, hablar de Monarch ya es hablar también de otro clásico en el mundo de la óptica. Sí, es verdad, está siempre el Monarch 5, Monarch 7, y ahora ya un paso más para arriba, que son los HG, o sea, High Grade o alta calidad. Y a nivel de visores, ¿tenéis pensado presentar algo? A lo mejor eso ya será en Alemania, ¿no? Será allí, lo que pasa es que hemos traído un pequeño avance, que son los 4SAP 7 anteriores, pero con retícula iluminada, y tenemos un pequeño avance, que lo tenemos ahí en la vitrina, pero vamos, ya tenemos disponible una medida, pero habrá cuatro disponibles que se han hecho. Nada, Roberto, muchísimas gracias y que tengáis muy buena feria. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Chao, adiós.